de la captura de Alias El Mojarra de Alias El Mojarra Se trata de un peligroso asaltante y sicario del barrio 18 Está con nosotros Edwin Monroy para que nos pueda dar detalles de esta captura Gracias, efectivamente una captura importante que realizan investigadores de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas Y como usted muy bien lo ha indicado, presunto asaltante, presunto extorsionista y presunto sicario de la Mara 18 Conocido con el alias de El Mojarra Él fue identificado como Abner José Barrios Reyes de 27 años Él es integrante de la Mara 18 Él pues se venía dando seguimiento a través de denuncias de vecinos Nuestros investigadores pues instalan un operativo Lo detienen en flagrancia portando un arma de fuego de manera ilegal Con la cual pues se presume cometía sus fechorías Él fue capturado en la sexta calle 13 avenida de San Miguel Petapa Una de las capturas importantes por parte de los investigadores antipandillas En cuanto al tema de investigación y seguimiento a casos de extorsión en ese sector Al verificar la base de datos de la Policía Nacional Civil También se establece que cuenta con dos antecedentes Antecedentes por robo de equipo de terminal móvil y otro antecedente por riña Hoy Policía Nacional Civil lo pone a disposición de juez competente Lic. Marvin Muchas gracias al inspector Edwin Monroy También investigadores de Dipanda están detrás de esta persona Porque se investiga si tiene presunta participación de un ataque armado Siempre San Miguel Petapa en contra del propietario de un negocio Quien se negó a pagar la extorsión Situación que estarán estableciendo Pero lo importante es que fue capturado alias El Mojarra Quien fue señalado por los propios vecinos de estar delinquiendo Y también de pertenecer a una clica del barrio 18 Juan Carlos Calderón en cámara Yo soy Marvin García Regreso con ustedes a Estudios Centrales Gracias Marvin por la información Esperamos que algunos de los vecinos que ya se han pronunciado En torno a la operación delictiva de alias El Mojarra También puedan establecer una denuncia formal ante las autoridades Que lo lleve a estar tras las rejas El tiempo que se le impute por parte de un juez Y es ligado a proceso por varios delitos Entre ellos el sicariato Que lamentablemente es el asesinato a sueldo aquí en Guatemala Se ha vuelto muy común en la última década Y además también como extorsionista Él podría enfrentar varios años de prisión De ser encontrado culpable de estos delitos Estaremos pendientes del contexto de esta captura Más adelante durante esta jornada de jueves